¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y para la receta de hoy tenemos pechugas rellenas deliciosísimas, buenazas y la van a hacer muy fácilmente en freidora de aire. Quédense conmigo y les digo cómo. Aquí está la lista de los ingredientes, pueden darle pausa para verla con detenimiento, buscarla en la caja de información del vídeo o guardarla en su recetario dando clic y capturar la pantalla. Vamos a empezar haciendo el relleno, en un tazón vamos a poner queso crema a temperatura ambiente y luego vamos a rallar queso mozzarella o del que ustedes quieran que se derrita, puede ser inclusive Oaxaca nada más deshilachado y bueno ya rallado vamos a poner una parte más o menos la tercera parte en el tazón y luego nos vamos con el tocino, el tocino debe estar frito dorado que haga crunch, que esté bien bien crujiente y lo vamos a triturar, puede ser a golpecitos en una bolsita de plástico o a cuchillo como quieran, deben quedar trocitos pequeños y lo vamos a agregar a los quesos y para darle un sazón picocito le vamos a poner chile chipotle de lata de los adobados que ya venden en la tita para que sea más sencillo y esto también lo vamos a picar muy bien picadito a cuchillo o si lo tienen licuado pues una cucharada o dos, la cantidad de chile es al gusto, lo vamos a agregar en el tazón de los quesos y el tocino y esto lo vamos a mezclar bien, acuérdense que miren el queso tiene sal, el tocino tiene bastante sal porque a la hora de que lo doramos queda bastante saladito y también el chile chipotle trae su sal, entonces primero lo mezclamos y ya mezclado le rectificamos el sazón, si creen que le hace falta sal aquí le agregan sal molida de preferencia y si no pues ya así lo dejamos y nos vamos con las pechugas, deben ser pechugas sin piel, deshuesadas quitándoles todos los puntitos y filitos de grasa que tengan y vamos a hacerle seis cortes a lo ancho sin llegar a la base, o sea no vamos a hacer rebanadas, nada más vamos a cortar así como si lo fuéramos a abrir como tipo librito, así seis cortes o si la pechuga está muy grande pues háganle unos siete y en eso vamos a poner sal de mar y pimienta negra molida al gusto o mezcla de pimienta, sabe más rico con mezcla de pimientas pero si no tienen pues con la que tengan, vale, vamos a poner también la cantidad al gusto, vamos ya que tengamos salpimentado, lo frotamos y procuramos que entre en los cortes tanto la sal como la pimienta para que se vaya sazonando, esto lo vamos a hacer por el lado de los cortes y por abajo también, ya que lo tenemos salpimentado vamos a empezar a rellenarlo, la mitad del relleno en cada pechuga distribuida en los seis cortes, vale, eso es con lo que vamos a rellenar la pechuga y esto le va a dar un sabor increíble y ya con nuestras dos medias pechugas rellenas nos vamos a la freidora de aire, aquí está ya, está algo engrasadita porque antes de hacer todo aquí freí el tocino, luego les paso un videito, es sencillo, ponemos el tocino y activamos la freidora para tener nuestro tocino bien crunch y queda algo de grasita, entonces la vamos a aprovechar, aquí ponemos la pechuga y nada más le vamos a poner dos cucharaditas escasitas, no muy llenas y si se puede mejor media cucharadita, ya es cantidad así a su gusto y consideración, con esto vamos a barnizar toda la parte de arriba de las pechugas, inclusive podemos untar el relleno sin ningún problema y esto lo vamos a llevar a la freidora de aire, es muy fácil manejarla, introducimos la canastilla y la programamos, esto es a 350 grados Fahrenheit, 280 grados centígrados por 15 minutos, a los 15 minutos vamos a ver qué tal anda y todo va a depender también de lo grueso de sus pechugas, hay pechugas que son más planitas y otras que son más gorditas, estas salieron algo gorditas y al picarla así, el juguito sale sin ningún color, completamente transparente, ya están, pero si no, si salieron medio rojitas, hay que volverlas a poner, estas tenían todavía mucho jugo rojo, entonces las puse otros 10 minutos a la misma temperatura, 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y ya quedaron, entonces aquí le vamos a poner el queso, se acuerdan que no pusimos más que la tercera parte del queso mozarella, bueno, las otras dos terceras partes las vamos a poner aquí sobre las pechugas, bueno, sobre la pechuga, es una sola pechuga, pero en dos partes, vamos a poner la tercera parte del queso en una y la otra tercera parte en otra distribuidas, procurando que el queso esté sobre las pechugas, que no se vaya a caer en la canastilla de la freidora, porque luego se pega con singular alegría, y se puede tostar demasiado, entonces ya que tenemos cubiertas las mitades de pechuga, lo programamos dos, tres minutos, yo le puse dos para ver qué tal sale, y pues en la freidora de aire no hay que estar con el pendiente de ver el reloj, tiene una campanita y se apaga, deja de calentar, y miren, dos minutos más en freidora de aire y ya estuvo listo, entonces se llevó de cocción casi media hora, y ahorita sí bien calientísimas como están, las separamos para que no se nos vaya a quedar el queso si se llega a enfriar, pero a pesar de que se escurrió algo de queso, no se pegó en la canastilla, traen un muy buen antiadherente, no se queda pegadísimo el queso, bueno pues miren, estas pechuguitas se van a ir de aquí de la casa, no nos las vamos a comer aquí, pero sí las voy a partir para que vean cómo se ven por en medio, por el centro, es mejor hacer un corte sesgado, así o sea, esquinadito, para que se vea el relleno en cada rebanada, si van a ser ocho rebanadas, seis rebanadas, las cuatro, las que quieran, de cada pechuga, y para sabrosearla les vamos a poner el jugo que soltó el pollo, pero fíjense, ni siquiera necesitamos colarlo porque se sale por las rejillas de la canastilla, se sale sólo el jugo, y se quedan las partes como los de la espumita, el del pollo, el queso que se doró de más, pues se queda aquí en la canastilla y la podemos lavar perfectamente, y ya se quedó el juguito aquí tipo caldito que sabe, buenísimo, buenísimo, se las recomiendo, pueden ponerle la guarnición que les guste, arroz, verduras crudas o verduras cocidas, puede ser una pasta, pueden ser frijolitos, puede ser garbanzos, lo que ustedes quieran, estas pechuguitas se vayan a llevar bien con lo que sea, y quedan doraditas por fuera y muy jugositas por dentro, así es como las deja la freidora de aire, y bueno, ya vieron la receta, lo que tiene, puras sabrosuras, espero que la preparen en casa y que les guste mucho, por favor, antes de retirarse, regálenos un me gusta, compartan el video con todo mundo, déjenos sus comentarios, esto nos va a ayudar a permanecer vigentes aquí en el canal y tener el modo de seguir subiendo recetitas, y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Magda Córdoba hasta Tlaxcala, a Patricia Elizabeth Manriquez Mella que nos ve en la novena región en Chile, y para Olivia García del Estado de México, y desde luego a los superfans de Recetas de Luzma, mi agradecimiento total, muchas gracias por acompañarnos, y si no están suscritos o no nos siguen todavía a Recetas de Luzma, los invito a que lo hagan, algo les va a gustar de aquí mucho y se van a querer quedar, eso espero, y bueno, los veo en el siguiente video con el favor de Dios, un abrazo, bye.